Bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luis Manuel Espinosa, trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo y voy a servir de maestro de ceremonia del evento. Ya tenemos más de 100 personas acompañándonos, con lo cual en estos segunditos deben estar sumándose el resto de las personas. Queremos darle entonces la bienvenida a esta semana de conocimiento de Fontagro. Agricultura, Familiar y Desarrollo Rural. Este es el decimoquinto taller anual de seguimiento técnico de los proyectos. Les daremos también algunos mensajes de etiqueta para que los tengan en cuenta durante la sesión. Tendremos interpretación simultánea. Podrán encontrarla en la barra inferior de la pantalla, en el ícono del mundo. En el ícono del mundo pueden elegir el idioma inglés. Podrán tener interpretación en la barra inferior de la pantalla, en el ícono del mundo. Pueden clicar ahí y elegir interpretación en inglés. Los micrófonos, por favor, de nuestros ponentes. Les pedimos ponerlos en silencio. Y les ofrecemos el chat para cualquier pregunta que necesiten hacer. El chat va a estar abierto cuando comiencen los paneles para que ustedes, los participantes, puedan hacer preguntas a los panelistas que nosotros enviaremos a el moderador del panel. Bienvenidos entonces nuevamente a esta semana de conocimiento. Gracias. 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 now s te voy a dar la palabra al señor Pedro Bustos, presidente de Fontagro. Adelante, señor Pedro. Muy bien, muy buenos días a todas y a todas. Con la esperanza de que cada uno de los países esté enfrentando, de la mejor forma posible, esta pandemia mundial que tanto nos ha afectado y les deseamos a cada uno de los países el mejor desenvolvimiento para ir superando esta pandemia. Después de eso quisiera realmente agradecer la presencia de las autoridades, tanto del representante del BID en Uruguay, del presidente de línea de Uruguay y por supuesto al ministro de ganadería, agricultura y pesca del Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos. Son ustedes un importante marco para este taller de seguimiento de proyectos de Fontagro. Esta es una actividad que celebramos anualmente de forma presencial, pero dado los inconvenientes que hemos tenido con la pandemia, podemos ver cómo el mundo puede adaptarse a otras formas de comunicación y hoy estamos, no es cierto, en esta forma virtual comunicándonos para mostrar lo que ha hecho Fontagro. Fontagro es una institución, no es cierto, que agrupa a países de América Latina, el Caribe y España y por lo tanto es un importante gestor del conocimiento en la zona y en la ayuda especialmente a la agricultura familiar campesina y a los agricultores de la región. Vamos a tener este taller por tres días. Les vamos a quitar aproximadamente una hora y media todos los días para poder ver los temas, pero como digo, para nosotros es un orgullo poder presentar los trabajos y que la pandemia no nos impida seguir avanzando con nuestros trabajos. Agradezco también a los 15 líderes de los proyectos que van a presentar los trabajos hoy día en temas tan variados como lo anunció nuestro moderador, no es cierto, cambio climático, agricultura familiar campesina, asociatividad, ganadería, alimentación, sanidad, cultivos, sistema de prevención, alerta temprana y tantos otros proyectos que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años para poder salir adelante. Esperamos que esta jornada sea muy fructífica para todos, tanto los participantes como los auditores a este evento. Muchas gracias a todos y quería darle la bienvenida a este elemento que justamente lo que tienen estos paneles son paneles técnicos. Así que sobran las palabras, veámoslo a ver los trabajos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor ministro. Le damos la palabra ahora a nuestro representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay, el señor Matías Wendersky. Adelante. Perdón, señor Pedro Gustos. Disculpa, disculpa, Mati, que me confundí. Señor Pedro, muchísimas gracias. Adelante, Matías. Ningún problema, Luis Manuel. Muchas gracias. Un cordial saludo a los presentes en este primer taller de seguimiento técnico de proyectos de Fontagro en modalidad virtual. Un saludo especial a las autoridades que me acompañan en este panel de apertura también, a quien tuve el gusto de conocer en su mayoría. Como representante del Banco en Uruguay realmente nos enorgullece poder participar de este evento que para nosotros es clave para el desarrollo de la ciencia, la investigación y la innovación en América Latina, el Caribe y en España. Desde 1998, el BID es el representante legal de Fontagro, pero más aún, fue su socio fundador mucho antes, a inicios de los noventas. El BID reconoce la importancia y la necesidad de apoyar mecanismos de cooperación técnica regional como este, que generan sinergias y logran aumentar el alcance de los resultados en la región, y especialmente en todo lo referido al ámbito rural y la competitividad sectorial. El BID está trabajando para proveer una mayor generación de capacidades y soluciones desde la ciencia para que los países puedan mejorar la seguridad alimentaria, combatir los efectos del cambio climático, emplear los recursos naturales de un modo sustentable y en especial mejorar la vida y la calidad de vida de su gente, mejorando vidas en nuestro slogan. Durante esta crisis generada por el COVID-19, se han generado realmente nuevas alternativas para la difusión de casos exitosos y resultados promisorios, y este es un ejemplo de ello. Deseamos el mayor éxito, o el mayor de los éxitos, diría a Fontagro y a los líderes de los proyectos en esta semana de conocimiento, y agradezco realmente a Fontagro por la invitación y por esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Matías, por tus palabras. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay, vamos a darle la palabra ahora al presidente del INEA de Uruguay, el señor José Bónica. Adelante, señor José. Sí, buen día, good morning everybody. Es un gusto estar en contacto con ustedes de esta novedosa manera virtual, pero bueno, nos acompañándonos a los que son los nuevos tiempos. Pero con mucho gusto estar en contacto con ustedes, bienvenidos, y bueno, ya volveremos a estar en alguna presentación en breves momentos, pero es un gusto realmente estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor José. Bónica, y damos la palabra ahora al señor Carlos María Uriarte Bregante, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Adelante, señor ministro. Simplemente agradecer a Fontagro, al BID y a todos los organizadores de este evento, y gracias a Dios también por darnos la oportunidad de estas cosas positivas que nos ha dejado a la pandemia, de poder enriquecer este tipo de encuentros que antes se hacían quizás más ricos desde el punto de vista presencial, pero no tan participativos como lo son ahora. Así que desearles el mejor éxito para estos días que va a durar el taller y al cual estaremos siguiendo muy atentos, ya que lo sabemos como un área muy importante para el financiamiento y la ejecución de la investigación en áreas que son fundamentales para el desarrollo de la agricultura en nuestra región. Muchas gracias, señor ministro. Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura, Pesca de Uruguay. Agradecemos sus palabras. A continuación vamos a presentar un video sobre Línea de Uruguay y posteriormente invitaremos al presidente de Línea de Uruguay a presentar a su institución. Adelante el video de Línea de Uruguay. Gracias. 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 Don José. Mónica. Adelante. Si quiere presentarnos su institución. Sí. Cómo no. Con mucho gusto. Vamos a ver si tenemos mejor suerte ahora. Desgraciadamente no sé qué inconveniente hubo y no tuvimos el audio del video. Creo que no fui el único. Pero bueno. No importa. Ustedes vieron algunas imágenes de Uruguay. Espero que eso nos ayude. Pero hablemos un poquito entonces de Uruguay, de su agropecuaria y de su investigación. Sin duda, el sector agropecuario para Uruguay es sumamente importante. Es una actividad netamente exportadora. Uruguay alimenta, produce, si bien son tres millones y medio de uruguayos, tiene la capacidad de producir alimentos para 30 millones y ese potencial puede crecer razonablemente hasta 50. Esa meta la tenemos muy clara. Así que toda nuestra actividad, salvo la parte de horticultura y algo de frutas de hoja caduca. Pero el resto de todo está pensado con la exportación liderado por la carne bovina. Pero está claro que esto no ha sido constante en el mundo y que hay, o en nuestra historia, perdón. Y que han habido otras actividades que compiten. Últimamente la producción de celulosa y la soja ponen en jaque este liderazgo de la ganadería. Pero aún así la ganadería es sumamente importante. Y le avisa en nuestra historia. Hernandarias trajo el ganado a estas tierras hace 400 años y nosotros como país solo tenemos 200 años de vida. Es decir que el ganado realmente ha sido muy importante para nosotros. En esta actividad la calidad de lo que hacemos es sumamente importante. Uruguay, si bien lo decíamos, es capaz de producir mucho. Pero en realidad se destaca por su calidad y su vocación de llegar a nichos particulares de mercado. Es así que tenemos algunas, varias cosas que rodean la producción en sí. Como es la trazabilidad, el estatus sanitario, los sistemas de producción. La ausencia de hormonas, el tema de cómo se usan los antibióticos. Pero en particular es lo que nos ayuda esta imagen que estamos viendo en la relación con el medio ambiente. En una ganadería netamente pastoril, más del 90% de la carne se realiza en estos sistemas de pastoreo. Alternamos con cultivos, las rotaciones. Hace más de 60 años que venimos teniéndolas presentes y midiendo las rotaciones de pasturas con cultivos agrícolas. Y sobre todo, todo aquello que tenga que ver con conocimiento. Y como hablamos de conocimiento, es un concepto muy amplio que queremos ponerlo en nuestra producción. Que reitero, una y mil veces está pensada en consumidores finales que no se encuentran en el país. Pero ahí pueden aparecer palabras como genómica, que las estamos usando ya intensamente en sistemas de selección. Tanto vegetal, pero sobre todo animal, como estamos hablando. Y por último, lo que tiene que ver con la huella de carbono. Estamos midiendo la eficiencia de conversión de nuestros animales. Porque eso sabemos que está muy relacionado con las emisiones de metano. Pero ya no contentos con esto, ya vamos a empezar a medir el metano directamente. Ya llegaron los equipos al país, así que en semanas ya vamos a estar con esto encaminados. Esto es realmente importante. No solo el producto, sino el entorno que hay atrás del producto cuando se va a comercializar. Entonces, hablando de esta importancia del sector agropecuario en estas tierras, tenemos más de 100 años en este sentido, mejorando y aumentando nuestro conocimiento. Esto ha tenido distintas maneras de organizarse. Pero la más importante es una que son los últimos 30 años cuando se crea o se vota la ley de Iña. De generar Iña, una ley que fue muy discutida en el Parlamento, pero que terminó siendo votada por unanimidad. Todos los partidos lo votaron. Se hizo al final de una administración y este organismo reciénmente creado empezó a funcionar con una nueva administración después de las elecciones nacionales. Lo cual muestra una integridad en nuestro país para llevar adelante temas cuando estos son trascendentes. Y en qué consistía esta ley o en qué consiste este nuevo modelo institucional. Esto es lo que estamos muy orgullosos hoy día y queremos compartir con ustedes, para aquellos que no lo tengan presente, pero la investigación agropecuaria en el Uruguay es codirigida y cofinanciada por partes iguales entre el Estado y los productores. Cada vez que se vende algún producto agropecuario hay una tasa que va para la investigación. Y esta cantidad de dinero tiene que ser por lo menos igualada con los aportes del Estado. Y atrás de esas fuentes de dinero está el poder político en la institución, donde hay representantes del poder ejecutivo, pero también hay representantes de distintas organizaciones gremiales de productores agropecuarios. Entonces esto genera una fortaleza, esto fue una innovación en nuestro país y esto nos hace trabajar muy a gusto, donde más allá de la presencia en la dirección política de la institución de los productores, estos también a nivel regional también están presentes y cuando hablamos de rubros en los grupos de trabajo también están presentes. Entonces es una coparticipación a distintos niveles y permanente entre los intereses nacionales, pero también los intereses sectoriales. Esta actividad además se realiza en todo nuestro país con distintas estaciones experimentales distribuidas a lo largo y ancho del país para considerar todas las producciones y todos los ecosistemas que existen. Nuestro país si bien es pequeño, pero tiene su variabilidad y ahí estamos todos presentes. Obviamente existen muchas alianzas, esto es una larga estrategia, no nos gusta trabajar aislados, nos gusta estar agrupados y entonces a nivel nacional hay una red de conectarse con distintas instituciones. Y quiero en particular nombrar algunos cambios o algunas novedades que surgieron en los últimos meses o semanas debido al tema de la pandemia, los lazos con la salud humana, con la medicina, se vieron estrechamente ligados. Tuvimos que trabajar junto con el tema del COVID y bueno, hemos aportado equipos de PCR, hemos aportado a nuestros técnicos a los laboratorios y hemos estado interactuando en algo que es novedoso. Pero de todas maneras trabajamos con muchas otras cosas, no solo a nivel nacional, sino también... A ver qué me pasa... Bueno, también lo hacemos a nivel... Permítanme que tuve algún problema aquí... Bueno, ahora sí lo hemos solucionado. Decíamos que tenemos alianzas... Me disculpa, pero decíamos que tenemos alianzas nacionales, pero obviamente también tenemos alianzas internacionales estratégicas, casi con un centenar de instituciones. A los países chicos nos es importante tener aliados en otros lados. Esa actividad grupal siempre a Uruguay le ha sido muy importante, le ha sido muy beneficiosa y es un gusto interactuar con colegas y con otros países de otros lados, porque siempre tenemos, ojalá que tengamos algo para enseñar, pero siempre tenemos algo para aprender de lo que ocurre en otros lados, adaptándolo y validándolo a nuestras circunstancias. Esto es nuestra... lo que podemos contar de lo que hacemos aquí en Uruguay. Ha sido realmente un gusto y un placer presentarles nuestra experiencia. Y bueno, simplemente desearles el mayor de los éxitos en toda esta semana. Mucho gusto y hasta luego. Muchísimas gracias, señor José Bónica. Vamos a dar un espacio a ver si podemos volver a pasar el video antes de darle la palabra a nuestro siguiente ponente. Hagamos un intento más, a ver si podemos pasar el video con sonido. Alejandro, adelante. Uruguay es un país agropecuario por excelencia. Este sector es fuente de alimentos, empleo y de un alto porcentaje de las divisas que ingresan al país por exportaciones. Para favorecer el crecimiento sostenible del agro, potenciando su productividad y el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. Hace 30 años se creó por ley EDIÑE, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Es una institución científica, cogobernada y cofinanciada por el sector público y privado, que genera conocimientos y tecnologías al servicio del campo. Unos 800 investigadores y personal de apoyo trabajan en 5 estaciones experimentales distribuidas a lo largo y ancho del país, atendiendo las demandas de los diversos rubros productivos de cada zona. Estos se enfocan en las áreas agropecuarias típicas del Uruguay, como carne y lana, citricultura, hortifruticultura, arroz, lechería, forestación, pasturas, cultivos de secano y sustentabilidad, además de unidades y plataformas enfocadas en disciplinas como salud animal, agroalimentos, biotecnología y agroambiente. Los resultados se divulgan mediante jornadas, exposiciones y publicaciones que responden a su estrategia de comunicación y transferencia de tecnología, llegando a profesionales, productores y toda la sociedad. Una sólida política de cooperación internacional sustenta el relacionamiento de línea con instituciones similares de todo el mundo, potenciando el intercambio de conocimiento y capacidades científicas. Tres décadas de investigación e innovación respaldan a Línea, una institución al servicio del sector agropecuario uruguayo. Muchísimas gracias, pudimos ver entonces el video que nos completó un poco la presentación de Línea y nos quedó ya bastante claro, ya que pudimos verlo dos veces. Ahora invitamos a todos nuestros participantes a nuestro primer panel del día de hoy, de este decimoquinto taller de seguimiento técnico anual de los proyectos de Fontagro. Esta sesión del primer panel tendrá una duración de 40 minutos y posteriormente tendremos un espacio para 10 minutos para preguntas de nuestra audiencia. Ya estamos llegando a prácticamente 170 participantes. Les queremos recordar a todos que las preguntas del panel serán a través del chat para que nosotros podamos pasarlas a nuestros ponentes. Damos paso entonces a nuestro moderador del primer panel, el señor Walter Badgen, quien es doctorado y magíster en ciencias ambientales y ha publicado más de 50 artículos científicos y técnicos. Se ha desempeñado como consultor en el ICA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, los organismos de Naciones Unidas como FAO y actualmente es el vicepresidente de Línea de Uruguay. Bienvenido Walter. Adelante, el piso es tuyo. Tienes 40 minutos y 10 minutos para preguntas de la audiencia. Buenos días a todos. Es un gusto estar moderando el primer panel del decimoquinto taller de seguimiento técnico anual del proyecto de Fontagro, en el cual se van a presentar resultados obtenidos en los proyectos de investigación financiados por Fontagro. Hoy se van a presentar cuatro proyectos en este panel. El primero es Intensificación Sostenible de la Leche en América Latina y el Caribe, liderado por el INEAS de Uruguay. El segundo es Intensificación Sostenible de Sistemas Ganaderos con Leguminosas, plataforma de cooperación latinoamericana y del Caribe, que es liderado por el INTA de Argentina. La tercera presentación es sobre el proyecto de innovación e intensificación para la adaptación al cambio climático de la ganadería extensiva familiar, que también es liderado por el INTA de Argentina. Y el cuarto y el último, la última presentación de este panel es sobre alerta temprana en el manejo del tizón tardío de la papa. Y este es liderado por el INEAS de Chile. Abrimos entonces la sesión de presentaciones y empezamos con la presentación del primer proyecto, que va a estar a cargo del señor Santiago Fariña, con el proyecto titulado Intensificación Sostenible de la Lechería en América Latina y el Caribe, que lidera el INEAS del Uruguay. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Espero que estén viendo la pantalla en este momento. Muchas gracias, Walter. Santiago, ya se ve, la puedes poner si quieres en pantalla completa y adelante. Bien, bueno, les vamos a contar sobre este proyecto, que se trata de Intensificación Sostenible de Lechería. ¿Por qué estamos en esto? Hoy estamos, en este momento, la lechería de la región de Latinoamérica y del Caribe está en una oportunidad histórica, ya que, si consideramos la última década, el mundo creció en un 5% en su producción de leche y la región creció en un 22%. Esto no es casual, si pensamos que, según la FAO, en la región donde se produce leche, en las partes de Latinoamérica donde se produce leche, está la mayor productividad primaria neta, o sea, la mayor capacidad de producir biomasa, que es forraje aprovechable por los animales. No solo eso, sino que, además, en nuestra región, las cargas animales por hectárea están, por lo menos, en la mitad de lo que están las cargas animales en los sistemas de producción de leche de las regiones líderes, como Europa o Oceanía. Y como ventaja adicional, casi exclusivamente la leche en Latinoamérica y el Caribe se produce con animales en pastoreo al aire libre. Un sistema que es, crecientemente, la elección y preferencia de la sociedad en general. Entonces, ante esta oportunidad, nos planteamos la pregunta esencial de cómo podemos hacer para aumentar la productividad por hectárea y por animal en Latinoamérica, pero generando mejores vidas para las familias, mejor ingreso y mejor bienestar, y además, no generando un impacto negativo sobre el medio ambiente. Entonces, en esta pregunta no estábamos solos. Para que se dé una idea, en el mapa les vamos a mostrar. Nos reunimos 11 países detrás de este proyecto y 13 instituciones. Están en este proyecto el IDIAF de República Dominicana, el Dicta de Honduras, el INTA Nicaragua y Heifer Internacional, que trabaja en Nicaragua y también en Ecuador. Está el CATI de Costa Rica y el INTA de Costa Rica. Está el IDIAF de Panamá. Está el INEA de Venezuela. El INEA de Ecuador. El INEA de Chile. El INTA de Argentina. El IPTA de Paraguay. Y el INEA de Uruguay. Y casi uno se queda sin respiración teniendo que nombrarlos a todos. Pero, realmente, es una iniciativa donde todos estamos trabajando a la par y en la misma agenda. A el INEA de Uruguay le toca liderar el proyecto y como co-ejecutores están el INTA Argentina y el CATI de Costa Rica. Así que lo primero que vimos cuando nos sentamos a trabajar en esto es que teníamos una diversidad muy alta. Imagínense que se produce leche aquí en el sur de Chile, en un clima templado oceánico y también en el Caribe, en República Dominicana. Entonces, para que se den una idea y ver esto en imágenes, tenemos sistemas como los que ven aquí. Estamos en República Dominicana. Están investigadores de Venezuela, de Panamá, de Dominicana y de Chile mirando un sistema que es doble propósito para carne y para leche con animales de raza índica y pasturas tropicales. Y también el mismo grupo tiene que trabajar en investigación sostenible en sistemas como este, en INEA de Uruguay, donde hay pasturas templadas. En este caso, por ejemplo, está William Ledesma de Costa Rica evaluando una alfalfa en pastoreo y con animales como ven acá, holando de genética norteamericana. Entonces, el desafío era grande en términos de diversidad, sistemas que teníamos que analizar para pensar en situación sostenible y no era solamente diferencias de componentes del sistema, animales, clima, suelo, sino que también había un desafío cultural o técnico importante que era qué lenguaje usábamos. O sea, nosotros empezamos ya por entender que le llamábamos al sistema algunos finca, otros tambo, otros lechería, otro predio. Por lo tanto, necesitamos un lenguaje común. Entonces, el proyecto se planteó que la forma más responsable de pensar en investigación sostenible era de esta forma, en tres partes. Primero, consensuar indicadores comunes para hablar de sustentabilidad económica, ambiental y social y que todos usáramos los mismos, generando una línea de base de caracterización de los sistemas en todos los países. Luego, desarrollando una herramienta que nos permita modelar y simular qué pasa si generamos un cambio en esos sistemas que fuera la misma para todos los países y en los tres ejes. Y por último, llevar al campo esos cambios, esas propuestas o esas hipótesis para ver qué pasa cuando un productor se plantea generar ese cambio y generar un aprendizaje conjunto. A lo largo del proyecto, nosotros, y ahora ya estamos en el último tercio del proyecto, fuimos enfocando también el fortalecimiento de capacidades de los países. primeramente, a través de los técnicos que participan en el proyecto, que fuimos todos adoptando nuevas capacidades en análisis de sistemas y a través de ellos y en sus redes en los países, también en el sector, con los técnicos y productores. Entonces, el primer paso fue trabajar sobre los indicadores. Y, si pasamos a ver las fotos, lo primero que tuvimos que hacer fue consensuar esos indicadores. Imagínense que en el primer taller en Costa Rica, arrancamos con una cantidad de 143 descriptores de sistemas, tratando de abarcar todos los descriptores que usaban los diferentes países. Pero llegamos al final a los indicadores clave de performance en los tres ejes. Fueron siete indicadores biofísicos, cinco indicadores económicos, cuatro indicadores sociales y ocho indicadores ambientales, que hoy usamos en todos los países de forma conjunta. Entonces, ¿cuál fue la solución tecnológica según cómo está armado este web story que estamos usando? La solución tecnológica hoy, digamos, en realidad es el conocimiento generado sobre los sistemas, pero un producto bien concreto que está sirviendo ya a todos los países es este modelo de simulación que tiene el valor de una construcción realmente conjunta porque nos permite, a través de los aportes que hicieron los técnicos de todos los países, nos está permitiendo simular tanto sistemas de doble propósito en Centroamérica como sistemas especializados en Centroamérica o en Región Andina con diferentes climas y poder evaluar cambios en los sistemas de una forma integral y llegar a indicadores anuales y realmente que nos digan cuál es el impacto real o holístico de un cambio, cuando generamos un cambio en el sistema, cuál es el impacto sobre todo ese sistema y no quedarnos como casi siempre nos pasa en la parte física y económica, sino poder ver algunos de los impactos también sociales y ambientales. Entonces, hoy estamos en este camino, todos estos países, en términos de resultados, ahora que ya llevamos dos años y algo de trabajo, hoy cuentan todos los países con dos a cinco sistemas modales descriptos de forma completa, que representan por lo menos el 60% de la leche que se produce en cada país y por lo menos el 60% de los predios de cada país. Por lo tanto, podemos evaluar con las mismas medidas, con las mismas métricas a la producción de leche en todos los países, y esto nos da una potencialidad muy alta mirando hacia el futuro para plantearnos cualquier evaluación de cambios que nos queramos plantear. Y bueno, también pudimos, esto pudimos llegar también a plantearnos en el último año, empezamos a usar esos sistemas modales para evaluar cambios y plantear mejoras. Por lo tanto, podemos ver, por un ejemplo, digamos, acá, obviamente, tenemos varios sistemas modales por país, con varias dimensiones y los indicadores que les decíamos, pero para que se den una idea, estos son tres indicadores sociales que estamos haciendo jugar, en este caso, para el caso de Uruguay, tomamos un sistema a base, un sistema modal, y evaluamos sobre ese sistema modal tres dimensiones. Una es el ingreso por trabajador familiar, en términos de porcentaje de la canasta básica total, el equivalente de canasta básica total. Lo mismo para el ingreso por trabajador empleado, y también el indicador de la productividad de la maniobra expresada en litros por trabajador de jornada completa. Entonces, para que se den la lógica en la que se estuvo trabajando en el último año, evaluamos un cambio sobre ese sistema modal, que sería la línea de base, en este caso era un cambio aumentando el porcentaje de praderas sembradas, y esto nos mostraba una cierta mejora, en este caso, en el ingreso por trabajo familiar, una reducción moderada en el trabajador empleado, y una leve mejora en los litros por trabajador. Y bueno, la segunda mejora que involucraba una mejora, un ajuste del manejo del pastoreo, nos mostraba una mejora en el ingreso familiar a través de mayor renta, y también una mejora en los litros por trabajador. Simplemente como un ejemplo de la lógica que está trabajando este proyecto, después hay que multiplicarlo por las dimensiones y por los sistemas modales y por todos los países que están trabajando. Así que hoy estamos ya en la etapa donde queremos ir al campo, queremos llevar a diseminar y generar un aprendizaje continuo con esta herramienta, con los productores. Así que hoy estamos en la etapa de validación en finca. Esta etapa se vio un poco interrumpida por los impedimentos de la pandemia para generar actividades de campo y presenciales, pero va a poder continuar hasta cuando se retomen las actividades en los países a principios del año que viene. Y mientras tanto ya hay ocho capacitaciones lanzadas con buen nivel de repercusión en la mayoría de los países en el uso de la herramienta, pero de vuelta, estamos en realidad con mucha confianza por los vínculos generados y por la solidez del trabajo generado hasta hoy y la base de trabajo que nos da tener sistemas modales descriptos e indicadores comunes para toda la lechería, pensando en esto como una capacidad para poder generar nuevos cambios y nuevas evaluaciones en la lechería de Latinoamérica. Así que esto lo quería contar y a disposición para las preguntas. Muchas gracias Santiago. Le recordamos a los participantes que para hacer las preguntas las tienen que hacer en el chat y se van a contestar al final de la sesión de esta mañana. Invitamos ahora a Alejandro Constantini, que va a presentar el proyecto titulado Intensificación Sostenible de Sistemas Ganaderos con Leguminosas, Plataforma de Cooperación Latinoamericana y del Caribe, que como dije está liderado por el INTA de Argentina. Adelante Alejandro. Bueno, buenos días a todos. Gracias Walter. Bueno, voy a contar un poquito en un inicio cómo comenzó este proyecto, que se dio en una reunión sobre leguminosas en la Argentina, donde participaron primero los países del extremo sur, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Después nos fuimos extendiendo, incorporándose Paraguay, Ecuador y los países del Caribe. En este grupo tenemos enormes diferencias, enormes distancias, no solamente dentro de cada uno de los países, algunos de ellos muy grandes, sino también entre los países. También hay diferencias gráficas de realidades económicas, realidades productivas, sociales, culturales. Pero así todo había algunas características que nos unían. Una es la importancia de la ganadería como actividad económica, en algunos casos para generar saldos exportables, en otros casos para consumo, para autoconsumo. Otro de los puntos en común que teníamos era que todos disponíamos de leguminosas, que podían bien ser utilizadas para mejorar la oferta forrajera, y además la necesidad común de disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, medida en CO2 equivalente por unidad de carne producida. Es así entonces que nos planteábamos si usar leguminosas nos puede ayudar a producir más emitiendo menos hay. Bueno, en este sentido todos estos países, que como dije tienen el recurso de las leguminosas, nos proponíamos estudiar algunos puntos en particular. que están en un componente técnico y que hablan de fijación biológica de nitrógeno, secuestro de carbono en el suelo, emisiones de gases de efecto invernadero, e impactos sobre la productividad animal. Y además una parte del proyecto importante la dedicamos a lo que es gestión de conocimiento, capacitación y por otro lado la divulgación de los conocimientos generados. Aclaro acá que el proyecto está en un estado incipiente y más incipiente aún por la situación que todo el mundo conoce que nos ha tomado en el medio. ¿Qué solución tecnológica tanteamos? En primer lugar, y este enunciado de arriba, asociarse, cooperar y compartir conocimientos, clave para hacer más eficiente la producción ganadera, probablemente esto sea válido para todo emprendimiento conjunto. Asociarse, cooperar y compartir conocimientos es probablemente una frase de validez universal. Pero esta región, más allá de su dispersión, tiene estas características comunes que mencioné. Y entonces, además de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, ya sea por disminuir la emisión de gases o secuestrar más carbono, también teníamos posibilidad de otras ventajas ambientales, como por ejemplo disminuir el uso de fertilizantes con el costo económico y energético que tiene. Y un punto fundamental era capacitar recursos humanos en un marco de colaboración y de complementación de capacidades de los distintos equipos. En el año 1856, ya la científica Eunice Foote hablaba que aumentos modelados en la concentración de dióxido de carbono atmosférico podrían provocar un calentamiento global significativo. Esto que esta científica mencionó en el año 1856, tres años después, John Tyndall lo presenta como resultado propio. En una bibliografía controvertida acerca de si él no tenía conocimiento de lo que había anunciado su colega o tenía conocimiento y no le dio mucha atención. Con esto voy a plantear ahora un poquito la cuestión de género. Pero lo cierto es que quien enunció esto no fue quien realmente aparece en la cita, que es el conocidísimo título. Participan en este proyecto Argentina liderando Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Brasil a través de sus respectivos institutos nacionales de investigación agropecuaria y algunas entidades asociadas. Los resultados, y diría más que nada resultados esperados, es construir una plataforma, se está en buena etapa construyendo, pero consolidarla a través de datos obtenidos, datos de almacenamiento de carbono, de emisión de gases, de incremento en la productividad animal y de fijación biológica, de nitrógeno por parte de las leguminosas. Tener impactos ambientales positivos por la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, menor la exhibiación de nitratos y algunos impactos sociales como mejorar la ocupación rural en algunos casos y también en muchos casos donde la ganadería en algunos países tiene más que la función de generar saldos para exportación, mejorar la nutrición, la alimentación de las personas, poder conseguirlo. Había hecho una mención a la distribución por género que como puede verse y seguramente no sorprende en las ciencias agropecuarias es bastante desigual. Yo no creo que esto sea atribuible a este proyecto. Es probablemente parte de un tema ya de la actividad agropecuaria, de los estudios agropecuarios. De cualquier manera, inclusive dentro de las instituciones, mi institución de pertenencia, el INTA, yo creo que es muy diferente la composición por género dentro de un instituto de investigación respecto de una estación experimental ubicada en un gran centro urbano. Así todo, se nota una presencia femenina en barras violetas un poco mayor en los países del sur, no tanto en los países que se encuentran más al norte. Y quería destacar el caso del grupo paraguayo, que es muy chiquitito, que tiene un porcentaje muy pequeño de mujeres en el grupo, pero es el único país cuyo líder de los co-ejecutores, cuya líder es una mujer. Algunos indicadores que hemos podido obtener hasta ahora, hemos publicado una nota técnica que tiene como objetivo unificar la forma en que se van a poder hacer las mediciones para luego poder reunirlas en publicaciones y cuyos datos sean comparables. Hemos hecho muchas capacitaciones abiertas al público y para el grupo de trabajo, en este caso el del grupo de trabajo, reforzando lo de la publicación interna para poder tener resultados comparables, repito. Tenemos 14 estudiantes de posgrado, de nivel de maestría y principalmente doctorado en Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, trabajando en el marco del proyecto. Se han realizado y se siguen realizando ya 5 reuniones internas del grupo de trabajo, una presencial del componente técnico al resto virtuales porque nos tomó la pandemia. Esto ya hice referencia a un 22% en este momento de mujeres participando en el grupo de trabajo, porcentaje que sería deseable que se incremente. Y un dato totalmente preliminar de 89 microgramos de nitrógeno acumulados de diferencia entre la emisión de una pastura en la Cuenca del Salado con suelos saldo hidromórficos en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en donde se hace promoción de lotus tenuis adaptada a esos ambientes versus donde no se hace promoción de lotus tenuis. Acá hay algunas fotos, esto es el lotus tenuis en plena floración, el ganado índico no utilizado en la zona pampeana central argentina pero sí en los países que están más al norte, las cámaras de medición de óxido nitroso, una de las charlas a campo que se realizaron hasta que la pandemia nos tomó y tuvimos que parar este tipo de capacitaciones. Y aquí, en la última de ellas, Bruno Alves de la Embrapa haciendo una capacitación sobre secuestro de carbono, capacitaciones que continúan con cada uno de los temas del componente técnico. Por último, mencionar las organizaciones participantes de los institutos de investigación de Brasil, el Embrapa, el INEA Chile, el INEA Uruguay, el INEAP de Ecuador, el INTA Argentina liderando el proyecto, INTA Nicaragua y PTA de Paraguay. Siendo patrocinantes del proyecto, Fontagro, Procisur y el Ministerio de Industrias Primarias y tenemos la colaboración de Fundación Argeninta en lo que es administración del proyecto. Nuestros objetivos de desarrollo sustentable son hambre cero, salud y bienestar, producción y consumo responsables, acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos. Bueno, quedo luego a disposición para las preguntas y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandro. Les recordamos otra vez a los participantes que las preguntas se hacen por el chat y se van a contestar al final de la sesión. Le damos paso ahora a Sebastián Villagra, quien nos va a presentar el proyecto titulado Innovación e Intensificación para la Adaptación al Cambio Climático de la Ganadería Extensiva o Familiar, liderado por el INTA de Argentina. Sebastián, adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a Fontagro por esta oportunidad que nos da de poder mostrar, aunque sea el inicio de este proyecto que hemos comenzado hace alrededor de un año y por la oportunidad de financiamiento y de compartir objetivos con compañeros de otros países. Bueno, como bien lo marca el título, es Innovar e Intensificar para Adaptarse y Crecer. Es una idea que se gestó entre el INTA de Argentina, la Universidad Nacional Agraria Molina de Perú, y el INEA de Venezuela, con la idea de trabajar en sistemas ganaderos familiares que están siendo afectados fuertemente por el cambio climático en los tres países. Luego, por cuestiones administrativas, el INTA queda como ejecutor y la Universidad Nacional Agraria de la Molina como co-ejecutora. Bueno, un poco para ponernos en contexto, el sector agrícola o sector ganadero familiar en nuestras regiones y sobre todo en las regiones semiáridas tiene la función de generar estrategias de sobrevivencia de muchos productores. En algunos casos puede exceder y generar productos para venta externa, pero en general tiene la gran misión de satisfacer las necesidades de las familias que viven en estas regiones que en general son despobladas. Estas regiones hoy están siendo afectadas fuertemente por el cambio climático y las proyecciones, y en realidad lo que está pasando generalmente hoy, es que uno de los principales efectos es la disminución de la lluvia, del agua en general. Esta disminución de las lluvias tiene un doble efecto. Por un lado, disminuye la producción de los pastizales, que es la fuente primaria de forraje para la ganadería, y por otro lado, que no es menor, disminuye las fuentes de agua. Esto hace de que no haya agua en muchos lugares para el ganado y para las familias que viven en ese lugar. Entonces, un poco la idea de este proyecto... Bueno, además de eso, las cuestiones extremas, digamos, los eventos extremos climáticos se acentúan. Tanto el calor extremo como el frío extremo y las nevadas. De hecho, en este momento, en la región patagónica de Argentina, estamos teniendo una nevada de características mayores a las normales, y de hecho aprovecho de saludar a nuestros productores, que es una situación muy compleja producto de una nevada que hace por lo menos 20 años que no se veía en la región, y afecta fuertemente a nuestros productores. Eso es un poco en el contexto en el que comenzamos a trabajar. Bueno, entonces, con financiamiento propio de Fontagro, recursos de la Universidad y del INTA, estamos promoviendo innovaciones en 100 campos que denominamos demostradores, en cuatro regiones, en dos regiones de Argentina y en dos regiones en Perú, y justamente el objetivo es adaptar los sistemas de producción al cambio climático, y por otro lado, una cuestión que está muy relegada es vincular estos productos a los circuitos cortos de comercialización. De esta manera, nosotros esperamos que los productores mejoren su producción y esa producción sea puesta al servicio de los consumidores de la región con productos de calidad. Entonces, eso es lo que estamos apostando y en lo que estamos trabajando. Bueno, la solución tecnológica que hemos visualizado, luego de trabajar con los grupos de productores y ver las problemáticas que estos tienen, hoy con estos productores estamos trabajando en evaluación forrajera y ajuste de carga animal. O sea, es fundamental que los productores conozcan el campo que tienen, la cantidad de pasto que producen, cuáles son las especies fundamentales, y ajustar la carga de sus animales en función de esto para que esa ganadería sea de una manera sustentable. Otro de los ejes es la suplementación estratégica. Muchos de estos sistemas, como comentamos hoy, particularmente en este momento, están sufriendo problemas importantes. Saber producir forraje o acopiar forraje y darlo en determinado momento es clave para cerrar los ciclos productivos. Sobre todo en estas regiones que son tan frágiles. Plan sanitario es básicamente que conozcan las enfermedades para que el ganado esté sano y pueda producir de la mejor manera. Y para esto es fundamental generar estructura de manejo, como potreros, por ejemplo, que los potreros tienen que ver con cómo hacemos el pastoreo, cómo manejamos ese pasto y cómo conservamos el campo. Cobertizos vienen a ser estructuras que permiten el resguardo de los animales frente a estas condiciones extremas. Y el trabajo fuerte en captación, almacenamiento y transporte de agua, tanto para el consumo familiar como animal, y en los casos donde es posible mejorar los sistemas de riego, con riego más eficiente, goteo o algún otro tipo, para cultivar especies forrajeras como banco de proteína y energía, que nuevamente sirven para la suplementación estratégica en los momentos que se necesitan. Y por supuesto, como ya habíamos mencionado, es vincular los productos luego de esta agricultura familiar a través de ferias o ventas asociativas. Bien. ¿Cuáles son los resultados? También nosotros estamos en una etapa de que comenzamos, estábamos empezando a implementar muchas de estas situaciones con los productores y nos ha agarrado esta pandemia que nos ha, de alguna manera, ralentizado. Bueno, sin embargo, algunos resultados hemos conseguido y vamos a comentar cuáles son los resultados que estamos esperando. Hoy estamos trabajando con 100 productores demostradores y otros 20 productores que los denominamos como grupo control. Ya obtuvimos una línea de base, fue lo que hicimos durante el primer año, de la producción animal y la producción forrajera de estos productores, tanto de los demostradores como los control. Y lo que esperamos con la adopción de todas estas medidas que estamos llevando adelante con los productores, que al final del proyecto se haya incrementado en un 25%, por lo menos la producción de carne, lana y leche, que son los principales productos de esta ganadería familiar, y un 30% la venta de productos a mercados locales. Por otro lado, más de 500 productores que son vecinos, que participan en los grupos de donde provienen estos productores demostradores, se están capacitando en forma directa en las fincas con los productores, con los trabajos que realizamos, y estamos generando, hemos generado un programa de capacitación, que se ha potenciado a través de la pandemia, a través de difusión en programas radiales, en webinars, donde consideramos que estamos llegando a más de 10.000 productores hoy, no solo con mensajes de los técnicos que trabajamos en eso, sino con mensajes de los mismos productores que vienen avanzando y están viendo resultados en sus campos, y son capaces de transmitirlo a través de estos espacios que estamos generando. Y consideramos que alrededor de 250.000 consumidores van a verse beneficiados con los productos sanos y seguros que provienen de estos sistemas familiares. Por otro lado, estamos haciendo algo de investigación también, en forma directa, sobre cómo posicionar estos sistemas como sistemas ecológicos, que es lo que son. Entonces, para eso estamos con algunos de los investigadores, se están haciendo, apoyando investigaciones que venían haciendo y se siguen culminando, y la idea es hacerlo en otras regiones, sobre cuáles son las emisiones de efectos de gases invernaderos que producen estos sistemas, para de esa manera después saber también cuánto captan, y en función de eso saber cuál es el intercambio neto. Acá lo que podemos ver, si miro un poquito para atrás, acá lo que se ha hecho es la medición de la emisión de metano, particularmente, este es un cuadro nada más de todos los que están, pero como un ejemplo, de metano que se mide en un humedal de Patagonia Norte, donde se puede registrar que las emisiones no son muy altas, se dan básicamente en verano, y sobre el invierno casi no hay emisión de metano. Y estas barras, lo que nos indican es, esta es la emisión total de los sistemas, y esto es lo que el sistema puede captar. Con lo cual, lo que nos está mostrando que hay una ganancia neta es que estos sistemas captan carbono, tanto en un humedal, como en una zona de estepas, donde incluso la estepa todavía es mucho mayor. Es muy baja la emisión y muy alta la captación. Entonces, estos son resultados bastante alentadores, que nos están diciendo que nuestros sistemas no solo que son sanos, son ecológicos, son socialmente aceptables, sino que además son capaces de secuestrar carbono y de esa manera mostrar que son sistemas muy limpios. Bueno, esto continuando con los resultados, tenemos 15 comunidades de práctica en los dos países que están trabajando, o sea, las comunidades de práctica las llamamos las comunidades donde vienen los productores, entre esas hay muchas comunidades indígenas, hay 100 campos demostradores, ganaderos participando ahora del proyecto, hemos dado, yo creo que ahora un poquito más de 25 capacitaciones, todas las semanas estamos generando en los dos países y en las diferentes regiones, capacitaciones, webinars y programas radiales. Consideramos que alrededor de entre 6.700 y 10.000 son los otros productores que hoy están siendo capacitados a través de este tipo de eventos que generamos, y alrededor de 250.000 son los consumidores beneficiados, que se verán beneficiados por los productos. Entonces, en cuanto a cuestión de género, podemos mostrar que hay alrededor del 70% de los campos con los que estamos trabajando en forma directa son la cabeza de familia de su nombre, pero alrededor del 22% son mujeres y un 7 es compartido, con lo cual alrededor del 30% de las familias que están trabajando en forma directa como campos demostradores, el jefe de familia es una mujer. En cuanto a lo que hace a la cuestión de investigación y extensión, porque nosotros trabajamos con extensionistas e investigadores, en cuanto a extensionistas, el 31% son mujeres, el 69% son varones, pero en cuanto a las investigadoras son un poquito mayor, y eso nos pone muy contentos, el 52% de las mujeres que están haciendo investigación en este proyecto, el 52% de los investigadores son mujeres. En cuanto a lo que hace a las organizaciones participantes, como habíamos dicho, está el INTA de Argentina, la Universidad Agraria La Molina y trabajamos con asociaciones de productores como la Cooperativa Agrícola Ganadera Calibuy en la Patagonia Argentina, Productores Ganaderos, Comité de Ganaderos Juan Guerra en Perú, y la Asociación de Ganaderos de Matahuasi también, y entre otras asociaciones de ganaderos que no están representadas en esto. Para ir terminando, quería mostrarles algunas fotos. Esta es fundamentalmente de la ubicación donde hoy estamos trabajando con los campos demostradores. En Perú estamos trabajando en la zona de la selva, si bien hoy hablé fundamentalmente sobre sistemas semiáridos que son todo el resto, en una región de Perú estamos trabajando en la selva amazónica, donde también es un ambiente muy frágil y también está haciendo efectos fuertes del cambio climático. Ahí son pequeños ganaderos que trabajan con ganadería lechera, con ganado adaptado al trópico. En la zona de Junín es el altiplano, es esta zona alta, la sierra de Perú, donde sí son zonas semiáridas, muy frías y de altura, donde también se trabaja con pequeños agricultores, ganaderos familiares que producen leche. Y en la Patagonia, en Argentina, trabajamos en la zona patagónica, una zona muy fría, en la provincia de Neuquén y de Río Negro con ganado ovino, caprino y ganado bacú. Algunas otras fotos para mostrar. Este es el sistema típico de ganadería familiar de ovinos en Patagonia, en una zona muy dura, la zona de meseta. Aquí se puede ver que son zambientes muy áridos o semiáridos. Estas son las condiciones en invierno, acá se está trabajando en la construcción de cobertizos para resguardar animales durante el invierno, sobre todo durante la aparición. Trabajo en los pequeños valles donde hay algo de agua, la producción de forraje que luego va a servir para la alimentación de estos animales. Un sistema típico de cabras del norte neuquino, cerca de la cordillera, en el sur de Argentina. Bueno, con esto yo doy por terminado la presentación y esperaré las preguntas correspondientes. Agradezco mucho el espacio. Bueno, muchas gracias, Sebastián. De vuelta, les recordamos a los participantes que las preguntas se hacen a través del chat y que se van a contestar al final de la sesión. Invitamos ahora a Ivette Acuña, que va a presentar el proyecto sobre alerta temprana en el manejo del tizón tardío de la PAPA. Adelante, Ivette. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir el trabajo que estamos realizando con los sistemas de alerta temprana para el manejo preventivo del tizón tardío. Bueno, esta iniciativa comienza en una reunión, el año 2014, en una reunión de la Asociación Latinoamericana de la PAPA, donde nos contamos un grupo de investigadores que estábamos trabajando en esta enfermedad tan importante para el cultivo y nos dimos cuenta que estábamos trabajando en forma aislada. Y pensamos que trabajando unidos podríamos tener una solución más sustentable y sostenible para este problema tan importante que afecta a las PAPA en Latinoamérica. Bueno, como todos saben, la PAPA es originaria de América, es un cultivo de importancia para la pequeña agricultura y es base de la alimentación. El tizón tardío es una de las enfermedades más importantes que ataca la PAPA a nivel mundial y Latinoamérica no está fuera de este concepto. Y en los últimos años se ha visto que este problema ha ido aumentando principalmente por la variabilidad del patógeno, nuevos genotipos han ido siendo descritos, lo que también se favorece por la inestabilidad climática, lo cual ha favorecido la alta incidencia y la severidad. De hecho, hoy día se está encontrando problemas de tizón tardío en zonas donde antes no estaba descrito. En zonas más altas, por ejemplo, en la zona andina, hoy día el tizón tardío es un problema. Bueno, que lo que nosotros queremos es ver cómo poder dar una solución a este problema que sea sustentable. En general, los agricultores utilizan pesticidas para su control y muchas veces lo utilizan en forma excesiva e inoportuna, lo cual aumenta el impacto ambiental y el riesgo principalmente para la salud de los usuarios, de los agricultores en este caso. Nuestra iniciativa, como explicaba, quiere formar una plataforma de especialistas. Acá este esquema muestra, ¿cierto?, cómo queremos organizarnos para trabajar. Especialistas en Latinoamérica que trabajen en torno a esta enfermedad queremos compartir conocimientos, compartir metodologías. El proyecto quiere implementar un sistema de alerta temprana que ayude a los agricultores a tomar decisiones para el manejo más oportuno y sustentable del tizón tardío. Al mismo tiempo, queremos validar y desarrollar un sistema de alerta estacional que quiere decir esto, cómo podemos predecir cómo viene la temporada para la experiencia de esta enfermedad y poder evaluar el riesgo y así también los tomadores de decisiones puedan apoyar a los agricultores. Necesitamos también conocer cuáles son las características del patógeno en la región. Para esto vamos a hacer monitoreo en los diferentes países, principalmente en los países que están participando de esta iniciativa y los vamos a caracterizar genotípicamente y poder hacer un mapeo de flujo génico de este patógeno para que nos sirva para evaluar el riesgo. Al mismo tiempo, nos interesa dar a conocer lo que estamos haciendo y trabajar en forma cercana con los agricultores y asesores de estos agricultores en la implementación de buenas prácticas agrícolas, manejo integrado y cómo se integra el uso de alertas tempranas en este manejo de la enfermedad. ¿Cuál es la solución tecnológica? Lo que queremos es implementar este sistema de alerta. En general, estos sistemas de alerta se basan en información meteorológica e información epidemiológica de las enfermedades. Nosotros queremos trabajar en dos tipos de sistemas. Uno, basado en redes de estaciones meteorológicas. Hay varios países como Argentina y Chile donde ya teníamos redes de estaciones meteorológicas, teníamos datos meteorológicos que podíamos utilizar. Como por ejemplo, en Chile se está utilizando redes de estaciones meteorológicas para el sistema tizón.inia.cl y en Argentina para el sistema FITUALERT. Sin embargo, en los países donde no hay información meteorológica disponible en tiempo real, vamos a implementar un sistema desarrollado por el Centro Internacional de la PAPA, que es un sistema manual que se basa en observaciones de condiciones ambientales locales, los cuales son complementadas con información de resistencia varietal y al mismo tiempo de qué tipo de pesticidas han sido utilizados. Y en base a esta información, en los dos sistemas, hacer llegar la información a los agricultores para que ellos puedan tomar decisiones en forma informada. En Chile vamos a trabajar o estamos ya trabajando con 35 agricultoras que son productoras de papas nativas en la isla de Chiloé. En Argentina estamos trabajando con 6 familias que son agricultores del sector norte de Argentina. En Ecuador los beneficiarios son 120 agricultores de las provincias de Cotopaxi, Pichincha y Chimborazo. Y en Panamá estamos trabajando con 300 productores del sector de Cerro Punta, la principal zona productora de papas. Bueno, pero además, como decía al inicio, estamos trabajando también con los asesores. Los asesores que están cercanos a los agricultores. Ellos son el punto de contacto o la referencia en general que tienen los agricultores cuando ellos tienen dudas. Por lo tanto, también estamos trabajando en forma muy cercana con ellos. De hecho, aquí en esta foto ustedes pueden ver cuando nos reunimos en un taller presencial que hicimos en Chiloé, donde invitamos a los asesores que trabajan en la isla a conocer lo que cada país estaba haciendo y al mismo tiempo compartir el conocimiento con ellos. Acá en la foto pueden ver a la señora Marcia Moncada, ella es asesora de la municipalidad de Pukeldon, trabaja con mujeres principalmente que son productoras de papas, y para ella la experiencia que tuvo en el taller fue muy importante. Ella comentó que para ella había sido una gran oportunidad conocer el trabajo que se hacía en otros países y que en realidad le había servido mucho esa experiencia. En este proyecto estamos trabajando cuatro países. Chile a través del INEA como líder del proyecto. Está trabajando Argentina a través del INTA. Ecuador a través del INEAP y también el apoyo del ICA Ecuador. Y en Panamá estamos trabajando con IDAP. Esta iniciativa pretende trabajar con un enfoque de cambio climático. Como todos sabemos, cierto, el uso de agroquímicos y sus aplicaciones producen gases de efecto invernadero. Lo que queremos es la disminución del uso de agroquímicos, por lo tanto la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Y al mismo tiempo con esta herramienta de apoyo a la toma de decisiones, apoyar a los agricultores a la adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática. A través de los sistemas de información también vamos a llegar a los agricultores. Estamos usando páginas web, mensajerías de textos, correos electrónicos y WhatsApp para hacer llegar la información a los agricultores para que puedan tomar decisiones. ¿Cuáles son los principales resultados esperados de este proyecto? Primero es formar esta plataforma de especialistas para poder enfrentar en conjunto y compartir el conocimiento que se está generando. Esta plataforma ya está conformada. Hemos realizado varios talleres, principalmente virtuales, pero también realizamos un taller presencial en Chile de tres días donde participaron todos los participantes de este proyecto y pudimos compartir metodologías, experiencias de validación y estandarizar algunos trabajos. Hemos establecido diferentes unidades demostrativas para validar los diferentes sistemas en las regiones en las que estamos trabajando, y también realizando, conocer cómo se comporta la susceptibilidad de los diferentes cultivos con los que estamos trabajando cada país. Las variedades no son las mismas en todos los países. Y además también la disponibilidad de los diferentes productos químicos que están en los países. Además, estamos tratando de desarrollar este pronóstico estacional mediante los estudios que hemos hecho hasta el momento. Estamos viendo que los principales factores que se pueden utilizar como indicadores de riesgo es la precipitación mensual. En cuanto al monitoreo de fitoptera infesta, estamos trabajando a través de la recolección de muestras con la utilización de impresiones del patógeno en tarjetas FTA. Estas muestras son enviadas al laboratorio de genómica del INTA en Argentina, donde se analiza genotípicamente. Hasta el momento tenemos 331 muestras de aislamientos. Hemos trabajado a través de talleres y días de campo, muy enfocados a buenas prácticas agrícolas, manejo integrado y usos de alerta. Al hacer el levantamiento de la línea base, nos dimos cuenta que los agricultores utilizan muchos pesticidas, pero al mismo tiempo no conocen cómo dosificar los pesticidas y lo más preocupante es que ellos tampoco conocían cómo protegerse frente a un pesticida. El concepto de uso de pesticida no estaba claro. Queremos que los agricultores aprendan a protegerse al momento de hacer las aplicaciones de estos pesticidas también. Alguno de los indicadores hasta el momento es que la mayoría de las evaluaciones que hemos hecho en los diferentes países muestra una reducción en el uso de los pesticidas de al menos un 50%. Ya tenemos bastante muestras, 331 muestras del agente causal que ya nos está diciendo cuáles son los genotipos predominantes y qué genotipos se están compartiendo en los diferentes países. Cosas interesantes que hemos visto ciertos nuevos genotipos que están presentes en nuestros países y muchos de esos están compartidos como por ejemplo el mismo genotipo en Argentina y en Chile. Los talleres, ya llevamos 15 talleres y 10 de campo con beneficiarios, unidades demostrativas para validar los sistemas de alerta temprana. Estamos trabajando con 461 beneficiarios directos totales con quienes hacemos estos talleres y días de campo, de los cuales el 20% son mujeres. También destacar que con un enfoque de género el proyecto hoy día también de los cuatro países es liderado principalmente por mujeres. Tres países tienen líderes mujeres en el proyecto. Acá algunas imágenes del trabajo. Este es un taller en Ecuador donde estamos mostrando el sistema de alerta basada en los discos. Esto es un sistema manual. Los discos son de colores. El color significa la susceptibilidad de cada una de las variedades. Además, el disco muestra la observación que puede hacer el agricultor. Estos discos son movibles, son ruedas. Y con la información de cuáles han sido las últimas aplicaciones, el agricultor manualmente puede definir si es necesaria o no una próxima aplicación de pesticidas. Aquí estamos en el taller en Chiloé donde están participando la gente de diferentes países, ¿cierto? Con los asesores compartiendo el conocimiento de los sistemas productivos de Chiloé. Acá estamos en un día de campo en Chile sobre las diferentes variedades nativas que se producen y la susceptibilidad a la enfermedad. Acá podemos ver que la mayoría de las variedades se enfermaron bastante. Sin embargo, hay algunas variedades que se comportan bastante bien frente a este problema. Esta es la gente que participó en la plataforma de especialistas de los diferentes países donde nos reunimos en Chiloé. Este es un taller en Panamá con los agricultores donde se está analizando los resultados productivos del cultivo de papa con uso de los sistemas de alerta temprana. Acá un taller en Chile donde la colega Argentina está mostrando cuáles son los impactos económicos y ambientales del sistema de alerta temprana implementado en su país. Parcela demostrativa con los diferentes sistemas de alerta temprana con un muy buen control y un testigo con mucho daño. También talleres con agricultores donde el enfoque es buenas prácticas agrícolas, se les capacita en calibración de equipamientos para las aplicaciones y también la indumentaria correcta para hacer una aplicación protegida frente al uso de pesticidas. cómo tomar muestras. Acá hay un taller donde fuimos al campo, cómo hacer el muestreo del patógeno. Estas son las famosas tarjetas FTA. Se hace una impresión del patógeno en esta tarjeta y esta tarjeta después es enviada al laboratorio para su análisis. También, bueno, mostrarles algunos resultados de nuestro sistema de alerta. En este gráfico se muestra el comportamiento de dos variedades, de Siree y Chepodi, y el daño foliar que estas variedades tienen en el tiempo de acuerdo al tratamiento que recibieron. Acá ustedes pueden ver el testigo sin aplicación y cómo la enfermedad se fue desarrollando en el tiempo en los dos testigos. Y aquí el calendario fijo de aplicación. El calendario fijo de aplicación logró tener 12 aplicaciones, mientras las aplicaciones basadas en los sistemas de alerta temprana, que son las que se muestran acá, tenemos un nivel de daño similar al de calendario fijo, pero con cinco o seis aplicaciones. Por lo tanto, demostramos que el uso del sistema de alerta basado, o sea, aplicar basado en la información de los sistemas de alerta, es posible reducir al 50% la cantidad de aplicaciones necesarias para un control eficiente de esta enfermedad. Bueno, es importante, cierto, destacar que esta enfermedad es importante en todos los países en Latinoamérica y en general en el mundo. está asociada a pequeña agricultura, por lo tanto, una producción sustentable es clave para poder apoyar la seguridad alimentaria en nuestros países. ¿Quiénes están participando? Están participando las diferentes instituciones, IDIAP, INEA, INEAP, INTA, y también tenemos el apoyo del sector privado a través de Agroquímica Caballero y el consorcio PAPA Chile, quienes nos están apoyando en esta iniciativa. Bueno, con esto termino y quedo abierto también a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ivette. Estamos un poco apretados de tiempo. Primero que nada, les agradezco a los cuatro expositores. y ustedes saben, en estos eventos el tiempo es muy ajustado y el equipo de Fontagro seleccionó un par de preguntas de todas las que llegaron. Les hago notar que hay casi 200 participantes en este evento. Yo les voy a leer las dos preguntas que fueron seleccionadas y después les van a pasar información de cómo entrar en contacto para otras preguntas que puedan tener. Primera pregunta, y les voy a pedir a los expositores que sean lo más breves posibles para respetar los tiempos. La primera pregunta es para Santiago y es la siguiente. ¿Cuáles son los outputs que se utilizan para evaluar los diferentes escenarios de producción de leche? ¿Y qué indicadores se utilizan para comparar los diferentes sistemas en términos de sostenibilidad? Santiago. Bien, muchas gracias. Bueno, yo los enumeré, pero no los dije, quizás para un poco más de detalle. De los indicadores ambientales de la movilización, los que obtenemos son balance de nitrógeno, balance de fósforo, eficiencia de uso del agua y emisiones de metano, cada uno con dos métricas diferentes. En los sociales, los que podemos... Bueno, hay algunos que son de emolación y otros que tenemos que definir en el campo. En los ambientales, lo que nos queda por hacer en el campo, porque no se puede hacer de forma teórica, es biodiversidad. En los sociales, bueno, dos son los indicadores que mencionaba de ingreso por trabajador familiar o empleado o productividad mano de obra, pero los más importantes son los que se van a ver después en finca que tienen que ver con el capital social, el acceso a información y acceso a redes. Y lo otro también importante es empoderamiento de la mujer, que son indicadores que he desarrollado por Heifer también, que tienen que ver con la participación de la mujer en las decisiones sobre el ingreso y las decisiones sobre el activo. Y después de los económicos y físicos, son quizás más tradicionales, el económico es ingreso neto, resultado neto, costo de producción, la participación de la alimentación en el costo, y bueno, los físicos de consumo de alimento, consumo de alimento propio, de producción propia, bueno, carga, producción individual, productividad, leche que utiliza carne. Es un poco el balance, el desafío es la decisión sobre cuáles los límites críticos que se definen para cada uno. Perfecto, muchas gracias Santiago. Y una segunda pregunta que es para Ivette, y es la siguiente, ¿el agricultor estaría capacitado para usar cualquier herramienta según donde vive, o solo el asesor estaría preparado para la toma de decisiones? Bueno, lo que nosotros pensamos es que también va a depender, bueno, del agricultor. En general, los agricultores campesinos son agricultores de más edad, sobre 50 años el promedio. Por lo tanto, muchas veces todas estas tecnologías de información cuesta que ellos las puedan adquirir. Por lo tanto, el rol del asesor es muy importante. Pero sí que la información llegue directamente al asesor. Por eso tiene que ser también una información simple. Lo que la mayoría de nosotros estamos usando son colores. Que el agricultor entienda que cuando él recibe una alerta roja, o una alerta, por ejemplo, naranja, él debería proteger su cultivo. Sin embargo, cuando él recibe una alerta verde, no es necesario que él aplique pesticida. Por lo tanto, en ese caso, el agricultor recibe la información directamente y es capaz de tomar decisiones. Sin embargo, si él tiene dudas respecto a estrategias a utilizar o de manejo, está el asesor disponible para apoyarlo. Y esa es la interacción que nosotros queremos implementar. Perfecto. Muchísimas gracias, Ivette. Seguramente hay una cantidad de preguntas para Alejandro y para Sebastián y otras para Ivette y Santiago, que después, como les digo, Luis Manuel les va a decir cómo entrar en contacto. Yo quisiera hacer un par de comentarios muy breves. La primera cosa es que cuando uno participa a este tipo de eventos está ávido por ver una cantidad de resultados de estas investigaciones que son tan interesantes. Yo creo que el objetivo de estos eventos no es tanto presentar mucha información, porque no daría ni el tiempo ni la capacidad mental para asimilarlos, sino despertar la curiosidad. Lo que me pasó a mí, por lo menos, es que me parece interesantísimo lo que vi y lo que voy a hacer es entrar en las páginas correspondientes para estar más al tanto de todo lo que están haciendo. Lo que quisiera resaltar es un par de cosas que para mí son importantes. En primer lugar, es la enorme diversidad de los proyectos que nos presentaron. Diversidad desde el punto de vista de investigación, pero también desde el punto de vista de los ambientes en que trabajan, sistemas de producción en los que están trabajando, cubren un rango realmente enorme. Y esto, desde el punto de vista de investigación, es fundamental porque permite evaluar la robustez de algunos principios. A mí me llamó la atención mucho que hay algunos principios, por ejemplo, de los primeros dos proyectos, que siendo muy diferentes, hay principios básicos que se repiten. Pero la otra cosa para la cual esta diversidad tan enorme es importante es que permite ajustar modelos de simulación. Después de más de 100 años de trabajo en investigación en la parte agropecuaria, estamos en una etapa, digamos, de la investigación en la cual tenemos que empezar a sintetizar, aprovechar todo ese cúmulo de investigación, de información, y los modelos de simulación o técnicas de simulación son fundamentales. Y este tipo de proyectos, de programas, son espectaculares para eso mismo. La otra cosa que quiero destacar es la participación de un gran número de instituciones de la región. Y eso es invalorable. Eso, además de que permite el intercambio que ya sabemos lo importante que es, lo bueno que es, lo estimulante que es, eso establece redes de investigación que duran décadas. Lo que empieza hoy, lo que empezaron ustedes hoy con estos proyectos, seguramente van a durar décadas de trabajo conjunto, de nuevas interacciones, y eso es lo que termina siendo increíblemente fructífero. Y la última cosa que quiero destacar es la importancia que le están dando a lo que es el monitoreo y la evaluación. Durante muchísimo tiempo, los investigadores hemos trabajado en distintos proyectos, hemos acumulado una cantidad de conocimiento, y muchas veces nos cuesta evaluar cuál es el impacto real que ha tenido lo que hemos estado haciendo. Me parece valiosísimo que Fontagro incluya explícitamente una manera más robusta de hacer el monitoreo y la evaluación, y sobre todo de considerar dimensiones que hasta hace no mucho tiempo no se consideraban. Dimensiones ambientales, algunas cosas de dimensión social, dimensiones de inclusividad. Entonces, en ese sentido, y para terminar, lo que digo es que es realmente muy valioso lo que está haciendo Fontagro. Es la única manera de avanzar en este tipo de cosas. Es una de las pocas oportunidades que tenemos en la región de trabajar y de formar redes prácticamente continentales. Y por lo tanto, los felicito. Felicito a Fontagro por esto que está pasando. Los dejo ahora con Luis Manuel para cerrar el panel de esta mañana. Y les agradezco muchísimo otra vez a los expositores y a la audiencia, que como les digo, son casi 200 personas. Buenos días. Walter, muchísimas gracias. Igualmente, por nuestra parte, queremos agradecerle también a las autoridades y a los participantes que se han quedado esta hora y media completa con nosotros, muy atentos a las exposiciones de todos los panelistas y a las preguntas que hemos tenido. Queremos pedirle a la gente que pudo enviar las preguntas por el chat. Como estaba diciendo, justamente, Walter, que estaremos pendientes de esas preguntas. Vamos a pasarlas al equipo de Fontagro. Además, ustedes pueden entrar a la plataforma y a la página web del evento y a la plataforma de Fontagro y ver ahí a cada uno de estos investigadores por proyectos y quizás contactarlos y hacerles cualquier otra pregunta y encontrar el contacto con ellos para mantener una conversación quizás más duradera. Nuevamente, pueden entrar y contactar al equipo de Fontagro a través del email fontagro arroba iadb.org. Repito, fontagro arroba iadb.org. Nuevamente, un agradecimiento a las autoridades que nos acompañaron por quedarse todo el tiempo. Sabemos que ustedes tienen tiempo justo. Muchísimas reuniones de importancia. Gracias, al consejo directivo, a nuestro moderador del panel, a los presentadores y a la audiencia en general por esta participación en el primer día de la Semana de Conocimiento de Fontagro. Los invitamos entonces a participar mañana martes 28 de julio a las 9 de la mañana también, hora Washington, hora Miami, en la segunda jornada donde podrán conocer más sobre otros proyectos financiados por Fontagro. La agenda la pueden encontrar en el link que es httpdigitalfontagro.org slash evento 2020. Si se meten en la página de Fontagro, muy probablemente la pueden encontrar, pero vamos a pasar este link por el chat del evento para que ustedes les pueda llegar también y lo puedan ver. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias nuevamente a todo nuestro equipo técnico del banco y a todo el equipo de Fontagro. Un súper buen evento. Hasta luego y mañana nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias.